La Santa Cruz Mártase que en ella Ha muerto Jesús La besa y la abraza Muy regotizado Y contempla en ella Y contempla en ella Ser justificado Ser justificado Mártase a Pilato A Jesús llevaron A leer la sentencia Que a muerte le han dado Respondió a Pilato Respondió a Pilato Con el corazón Con el corazón Yo no encuentro causa Para este Señor Para este Señor Para este Señor La voz en las manos La voz en las manos Y juró el pecado 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 Y agarra las manos Y en una columna Y en una columna ¿A dónde le han dado? ¿A dónde le han dado? Ya llega Amargura, pidió de beber, pidió de beber, le dieron viragre, le dieron viragre, ¡Mentrado con él! A las tres en punto, que Jesús murió, que Jesús murió, todos los reflejos, el sol nos perdió, El sol nos perdió Tu santa y bendita Tu santa y bendita Te dejo de mayor Te dejo de mayor Y a Jesús divino Que es tu esposo amado arriba Que es tu esposo amado Aquí en esta casa Se envía una rosa Loli le llaman La casa caprichosa De ella María Dolores La beca Rado La beca Rado Y es el que es Perico Se queda de mayo Se queda de mayo Aquí en esta casa Se envía una rosa María Rosa Llamar A esa caprichosa A esa caprichosa Oh, linda Rosita La beca Rado La beca Rado Y ese que ha salido Se queda de mayo La beca Rado La beca Rado La beca Rado Se queda de mayo Y ese que ha salido Se queda de mayo Linda María José La beca Rado La beca Rado La beca Rado Y ese que es tu coque Se queda de mayo Se queda de mayo La beca Rado 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 Y ese que es tu coque Se queda de mayo La beca Rado La beca Rado La beca Rado Aquí en esta casa Rafa Se fría una rosa Buena Tamara Le llaman A esa niña hermosa A esa niña hermosa Buena Oh, bella Tamara La beca Rado 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 Esa niña hermosa ¡Oh, lindita alma! ¡De haber encarnado! ¡De haber encarnado! Tus queridos padres ¡Se quedan en mayo! ¡Se quedan en mayo! ¡A los dueños de esta casa! ¡Yo le doy mucha salud! ¡Para contar muchos adiós a la Santísima Cruz! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! Tú quieres, me quieras, tú quieres Tú quieres a los hombres y a las mujeres Yo a la vez, tú me decí, pero a las mujeres Tú quieres, me quieras, tú quieres 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 Tú quieres, tú quieres Tú quieres, me quieras, tú quieres Tú quieres, tú quieres, 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 tú quieres, tú quieres 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 Tú quieres, tú quieres Tú quieres, tú quieres, tú quieres 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 Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú eres 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 y yo que debé le dieron vinagre le dieron vinagre prestado con diez prestado con diez a las tresийas junto ya las tresийas en punto el Jesús no murió el Jesús murió Todos los reflejos, eso lo perdió, lucha cae bendita, te dejo de mayo, y haces un divino. Arriba, 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 en esta casa, rollo, se crió una rosa, rell Teresita Diamante, a esta niña hermosa, esa niña hermosa, Buenas, linda Teresita, la ven encarnado, la ven encarnado. Buenas, todos buenos pericos, se queda de mayo, arriba, arriba. Se queda de mayo, aquí en esta casa. Se cría una rosa, se queda de mayo, arriba. Ándita le llaman, alza, niña hermosa. Buenas. Oh, lindita Ana, la ven encarnado, la ven encarnado. Buenas. Toda la rondaña, se queda de mayo, aquí en esta casa, se fría una rosa. Sara de Diamant, alzada brindosa, oh lindita Sara, llave encarnado, y esos tus hermanos, se quedan de mayo, arriba, se queda de mayo, aquí en esta casa, se fría una rosa. El cristal de Diamant, alzada brindosa, oh lindita Sara, llave encarnado, oh lindita Sara, llave encarnado, se queda de mayo, aquí en esta casa, se fría una rosa. Teresa de Diamant, alzada brindosa, oh lindita Sara, llave encarnado, oh lindita Sara, llave encarnado, arriba, se queda de mayo, aquí en esta casa, se fría una rosa. Mero Caja, llave encarnado. Ni emails de Diamant, adepuido escarnado, oh lindita Sara, llave encarnado, oh lindita Sara, llave encarnado, oh lindita Sara, llave encarnado. ¡Arriba! ¡Vete a llamar! ¡Aquí en esta casa! ¡Ranca! ¡Vete a una goza! ¡Vora! ¡Qué mal es llamar! ¡A esa niña hermosa! ¡A esa niña hermosa! ¡Vora! ¡Vora! ¡Oh, bellita Gemma! ¡A ver encarnado! ¡A ver encarnado! ¡Vora! ¡Los de la delicia! ¡Vete a llamar! ¡Arriba! ¡Vete a llamar! ¡Arriba! ¡Ranca! ¡Aquí en esta casa! ¡Ranca! ¡Vete a llamar a llamar! ¡Vora! ¡Vora! ¡Ana de llamar! ¡Esa niña hermosa! ¡Vora! 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 ¡Oh, lindita Ana! ¡Va a ver encarnado! ¡Va a ver encarnado! ¡Vora! ¡Va a ver encarnado! ¡Vora! ¡Vora! Maruja me llaman, Nasa niña hermosa, Nasa niña hermosa, Nasa niña hermosa, Nasa niña hermosa, Se quedan de mayo, Se quedan de mayo, Vamos, Nuestra casa, Se oye de un chalú, Para ahorrar muchos años a la Santísima Cruz. ¡Gracias! 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 Son cuatro fiestas, sí. Dos, tres. ¡Gracias! 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 en su divina luz, para plantar entre mayo a la Santísima Cruz. Este es mi dibujo, este es mi dibujo, a la Santa Cruz, a la Santa Cruz. Basta se que en ella, basta se que en ella, ha muerto Jesús, ha muerto Jesús. La besa y la abraza, la besa y la abraza, muy regocijado, ser crucificado, ser crucificado, a casa Pilatos, a Jesús llevaron. A Jesús llevaron, para la sentencia, y a muerte le han dado. Con el corazón, con el corazón, yo no encuentro causa, yo no encuentro causa, para este Señor. Para este Señor, que a los regalos, y cura el pecado. Todos se arrojaron, todos se arrojaron, levantan los ojos, levantan los ojos, y amarran las manos, y en una columna, y en una columna. Azote le han dado. Azote le han dado. Calle la amargura. Calle la amargura. Pidió de beber. Pidió de beber. Les dieron vinagre. Les dieron vinagre. Me dieron vinagre. Mechclado con hiel. Mechclado con hiel. A las 13 en punto, Jesús murió, Jesús murió, todos los reflejos, Jesús los perdió, el sol los perdió. Santa y bendita, te dejo de mayo, te dejo de mayo, y a Jesús divino, que esto es por tu amado, aquí de la casa. Sé que ya una no está, Mari le llaman, a esa niña hermosa, a esa niña hermosa. Colín de Tamarín, la vela encarnado, tu querido Julín, se queda de mayo. A quien esta casa, rosa, te guía una rosa. Berta le llaman, a esa caprichosa, a esa caprichosa. Oh querida Berta, la vela encarnado. La vela encarnado. Buena. Todas tus hermanas, se quedan de mayo, arriba. Se quedan de mayo. A quien esta casa, a quien esta casa, rosa, te guía una rosa. Buena. Vicky le llaman, a esa niña hermosa. A esa niña hermosa. Buena. Buena. Oh querida Vicky. La vela encarnado. La vela encarnado. Buena. Buena. Tu querido esposo. Se queda de mayo, arriba. Se queda de mayo, a quien esta casa, rosa, se guía una rosa. Buena. Emilia le llaman, a esa niña hermosa. A esa niña hermosa. Buena. Oh querida Emilia. La vela encarnado. La vela encarnado. La vela encarnado. Buena. Buena. Todas tus hermanas, se quedan de mayo, arriba. Rosa. Se queda de mayo, a quien esta casa, rosa, se guía una rosa. Buena. Buena. A Inara le llaman. A esa niña hermosa. Esa niña hermosa. Buena. Buena. Oh querida Ainara. Fuera encarnado. La vela encarnado. Fuera. Fuera. Tu hermano Rodrigo. Se queda de mayo, arriba. Fuera. Se queda de mayo, arriba. ¡Gracias! 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 ¡O lindita Celia! ¡Aber Encarnado! ¡Aber Encarnado! ¡Gracias! ¡Todas tus amigas! ¡Se quedan de mayo, ¡colía! ¡Se quedan de mayo a los dueños de esta casa! Yo le dé mucha salud, para adornar muchos años a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima. Este es mi dibujo, a la Santísima Cruz, bátase que en ella, ha muerto Jesús, la becha y la brasa, y regocijado. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. Su divina luz, la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. El Señor ha calentado, con su divina luz, para cantar este mayo a la Santísima Cruz. Maribel le llaman, a esa niña hermosa, linda Maribel, sabe el encarnado, y es que está en el cielo, de que va de mayo, que va de mayo, a que va de la galla, que va de la vez, que va de la vez, Jesús le llaman Lindo Cascorrillo Tus padres y hermanas Se quedan de mayo A ver esta casa Se mira otra vez Diego le llaman Él se mira a ver Oh querido Diego La vele encarnado La vele encarnado Tus queridos padres Se queda de mayo A ver esta casa Se mira una rosa Maricarmen llaman La vele encarnado La vele encarnado Linda Carmencita La vele encarnado Tus queridos padres Tus santa y hernita Tus santa y hernita El dejo de mar El dejo de mar Y acá es un divino Dejo es por su amado Arriba Dejo es por su amado Maricarmen llaman La vele encarnado El dejo de mar Sabe el encarnador Y ese es el pintor Y se queda dejado Para que de esta casa Se guía otra vez Y se te leyeran más A este pintor Y una policía Sabe el encarnador Y ese es el pintor Y se queda dejado Para que de esta casa Se guía otra vez Y se te leyeran 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 En la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara. En la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara. En la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara. En la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara. En la ciudad de Bárbara, en la ciudad de Bárbara. 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 Bárbara. En la ciudad de 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 Bárbara. ¡Gracias! 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 Nos llevaron, a la sentencia, a la sentencia, la muerte de Andalucía, la muerte de Andalucía, la muerte de Andalucía. Yo no encuentro causas, para este señor, a vos de las manos, y juró el pecado, y juró el pecado. Un beso y arano, un beso y arano, todos se arrojaron, todos se arrojaron. Le ventan los ojos, le ventan los ojos, le agarran las manos, le agarran las manos. Tiene una columna, tiene una columna, a vos de las manos. Calle la amargura, calle la amargura. Pidió de beber, pidió de beber, me dieron vinagre, me dieron vinagre. De entrada con pies, de entrada con pies. A las tres en punto, a las tres en punto. De descubrió, de descubrió. Todos los reflejos, todos los reflejos. De hecho la presión, de tanta y bendita, de tanta y bendita, me dejo de mayo. Me dejo de mayo. ¡Fuera! Y a Jesús divino. ¡Esto está más de arriba! ¡Esto es por su amado! ¡A quién está llaman! ¡Rosa! ¡Ven aquí a una roja! ¡Fuera! ¡Sofía le llaman! ¡A esa niña hermosa! ¡A esa niña hermosa! ¡Fuera! ¡Oh linda Sofía! ¡Cabel encarnado! ¡Cabel encarnado! ¡Fuera! ¡Tus queridos padres! ¡Arriba y roja! ¡Se quedan de malo! ¡A quién está llaman! ¡Rosa! ¡Se cuida una roja! ¡Fuera! ¡Cabel encarnado! ¡Cabel encarnado! ¡A esa niña hermosa! ¡A esa niña hermosa! ¡Oh lindita Carla! ¡Cabel encarnado! ¡Cabel encarnado! ¡Cabel encarnado! ¡Fuera! ¡Tus queridos padres! ¡Arriba y roja! ¡A la cima! ¡Se quedan de malo! ¡A quién está llaman! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Fuera! 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 El cañado ¡Fuera! Tus queridos padres ¡Fuera! ¡Arriba! Se quedan de mayo ¡Fuera! ¿Pa' quién es pa' casa? ¡Fuera! 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 Y Alejandra y Amor ¡Fuera! Alza, niña, rosa, bella, alejandra, abel, carnavo, y papá, mariano, se queda de mayo, alza, niña, rosa, se queda un alza, Elena, le llaman, alza, niña, rosa, oh, lindita Elena, abel, encarnado, abel, encarnado, y tu hermana Alba, aquí en esta casa, decía una rosa, Lucía le llaman, alza, niña, rosa, oh, linda Lucía, abel, encarnado, abel, encarnado, tus queridos padres, el peda de mayo, aquí en esta casa, Sara le llaman, alza, niña, rosa, oh, querida Sara, abel, encarnado, abel, encarnado, y esos tus abuelos, que quedan de mayo, aquí en esta casa, se cría un clavel, Gonzalo le llaman, Gonzalo le llaman, a él, el fin de mayo, oh, lindo Gonzalo, padre encarnado, labo,η borrada, con febrero, tus queridos padres, ¡Aquí en esta casa se guía una raza! ¡Carmen le llaman a esa niña hermosa! ¡A esa niña hermosa! ¡Oh querida Carmen! ¡Carmen encarnados! ¡Carmen encarnados! ¡Buena! ¡Y el de la cámara se queda de mayo! ¡Arriba es Carmen! ¡Arriba! 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 ¡Herminio le llaman! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Al 디fe ¡ный serí m Bayern! ¡O lindito Herminio! ¡Arriba es Carmen! ¡Arriba! El encanado, tu esposa e hijos, se quedan de mayo, arriba el ronzo, se quedan de mayo. Aquí en esta casa, el chino carroza, a unita la llamar, esa niña hermosa, esa niña hermosa, oh lindita Ana, la vela encanado, la vela encanado, y ese que es el Brasil. Y cuando los detenemos, los Loобores detenemos, el suelo perdió, presante y bendita, el suelo de mayo, y viaja en su divino que fue su amado arriba que fue su amado aquí en esta casa que se grita una vez justo le llaman un lindito justo se ha ven encarnado toda la rondalla se queda de mayo arriba se queda de mayo aquí en esta casa Pedro le llaman a ese miradero a ese miradero un lindito Pedro que se ha ven encarnado que se ha ven encarnado tu querido chico se queda de mayo arriba fue que se ha ven encarnado aquí en esta casa Juan Pozuelo Llamas Juan Pozuelo Llamas toda la rondalla se queda de mayo aquí en esta casa se queda de mayo aquí en esta casa a ese miradero Antes de ir a ver, ojito por rojo, a ver encarnado, a ver encarnado, a ver encarnado, toda la rotalla, que la de mayo arriba, que la de mayo, a ver encarnado, a ver encarnado. Antes de ir a ver, ojito por rojo, a ver encarnado, 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 ¡Gracias! 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 Las mujeres vos arriba y los hombres vos abajo Y los hombres vos abajo hay una bala despedida Y las de las albarcas que me dan las uñas Ay, a ti, 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 a ti A ti, 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 a ti ¡Gracias! 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 El Señor está encarado por su divina luz. para lanzar el premario a la Santísima Cruz. Este es mi dibujo, este es mi dibujo. A la Santa Cruz, a la Santa Quereña, a la Santa Quereña, a Puerto Jesús. Cabeza y la brada, muy regocitado, y concentra en ella. Este es mi dibujo, este es mi dibujo, a casa Pilato, a Jesús llevado, a la Santa Quereña, a la Santa Quereña. Que a muerte le ha dado, que a muerte le ha dado. Que a muerte le ha dado, que a muerte le ha dado. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, yo lo encuentro por ti, yo lo encuentro por ti, yo lo encuentro por ti. Para este Señor, para este Señor, que a muerte le ha dado, que a muerte le ha dado. Que a muerte le ha dado, que a muerte le ha dado. Todos se arrojaron, quitaron los ojos, amaran la mano, y en una tumba, cuando te ganamos, ayer amargura, vino de beber, leyeron viajes, vendamos con él. Alante sepultó, que resucurió, todo lo arrepentió, pues solo perdió. Luchando y bendita, tenemos de mayo, y a Jesús divino. Luchando y bendita, tenemos de mayo, y a Jesús divino. Luchando y bendita, tenemos de mayo, y a Jesús divino. Luchando y bendita, tenemos de mayo, y a Jesús divino. Luchando y bendita, tenemos de mayo, y a Jesús divino. Luchando y bendita, tenemos de mayo, y a Jesús divino. ¡Gracias! 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 Marina le llama, a esa niña hermosa, a esa niña hermosa. ¡Buena! Con esta Marina, a ver encarnado, a ver encarnado, ¡buena! Tus queridos padres, de que la de mayo. Aquí en esta casa, se guía una raza, ¡buena! Irene le llama, a esa niña hermosa, a esa niña hermosa, ¡buena! Con lindita Irene, a ver encarnado, a ver encarnado, ¡buena! Tus padres y abuelos, se guía una raza, ¡buena! Tus hermosos, aquí en esta casa, se guía una raza, ¡buena! A Ana le llama, a esa niña hermosa, ¡buena! Con lindita Ana, a ver encarnado, ¡buena! Tus querido Armínio, ¡buena! Arriba, roza! Aquí en esta casa Como se guía una rosa Gemma, niña amán Esa niña hermosa Esa niña hermosa Oh, lindita Gemma Cabel encarnado Cabel encarnado Tu querido esposo Se quedan de mano Aquí en esta casa Se guía un cabel A Aitorre le llaman A ese mirabel Oh, lindito Aitor Cabel encarnado Cabel encarnado Tus queridos padres Se quedan de mano Aquí en esta casa Rosa Se guía una rosa Sonida, niña amán Esa niña hermosa Mása niña hermosa Mása niña hermosa Mása niña hermosa Linda soledad Mása le llaman Cabel encarnado Cabel encarnado Elena le llaman, a esa niña hermosa, oh lindita Elena, la ve encarnado, y el que te dibuja, a esa niña hermosa, oh lindita Elena, la ve encarnado, y el que te dibuja, a esa niña hermosa, oh lindita Elena, la ve encarnado, buena, toda la rondalla, a esa niña hermosa, oh lindita Elena, la ve encarnado, oh lindito Pablo, la ve encarnado, la ve encarnado, tus queridos padres, ¡Eh! Quedan de mayo, quédanos, ¡уadvían! Quedan de mayo, quédan de mayo, aqui amadvigan, Yo le tengo una salud, para adornar muchos años a la ciudad de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.